El Centro de Arte Contemporáneo ha presentado su nuevo ciclo de cine que en este caso estará centrado en la visión árabe del séptimo arte. Bajo el título Cartografías Urbanas, la ciudad en el cine árabe contemporáneo marca el inicio de una línea de colaboración entre la Casa Árabe y el CAC. Se pretende de este modo dar a conocer la realidad actual de los países árabes. Que hay un tipo de cine al cual normalmente el público general tiene muy difícil acceso y que lejos de esa opinión generalizada de que es un tipo de cine que no le interesa a nadie, bueno pues con los ciclos que estamos haciendo se ve que sí que interesa. Te acercas al mundo árabe contemporáneo, a su mundo urbano que es muy muy interesante, a la vez que ves un cine creativo y divertido. El ciclo gratuito dará comienzo el próximo día 7 y continuará cada martes durante las siguientes cuatro semanas. Los espectadores recorrerán Beirut, Casa Blanca, El Cairo y Argel a través de distintas historias.